Y bueno pues amigos, el día de hoy les traigo información 100% oficial acerca de cuál sería el contenido de la nueva caja dorada del pase Buya del mes de noviembre, ya que actualmente me he encargado de poder ingresar dentro de los archivos del juego y ya acabo de encontrar esa información. Primero que todo quiero mandarle un saludo especial a Michael Yete, desde aquí tu amigo Tu Senpai Juega te manda un fuerte abrazo, espero que te encuentres bien. Por cierto si alguno de ustedes quiere que los saluden en el siguiente video simplemente les voy a pedir de favor que vayan a apoyar mi canal secundario que lleva por nombre Tu Senpai84 y dejen su comentario en el último video que estuve publicando. Ya regresando con el tema principal, como todos han de tener conocimiento actualmente si nosotros nos dirigimos al pase Buya de este mes de octubre, tenemos disponible el pase Buya Broma Final como vamos a poder visualizarlo. El cual de hecho como todo pase Buya en el nivel 101 hacia adelante nos están dando esta caja dorada que en este caso pues esta caja dorada de este pase Buya del mes de noviembre nos trae tanto un skin de ala delta junto con ello un cubo mágico, también tenemos disponible este aspecto masculino junto con ello este aspecto femenino y entre otros objetos de relleno que vamos a poder visualizar por aquí. Actualmente pues ya les tengo el contenido de la caja dorada del pase Buya del mes de noviembre que de hecho en este caso lamentablemente ya no vamos a tener disponible una vez más estos aspectos, vamos a tener disponible otros aspectos completamente diferentes y ya se los voy a estar mostrando. Para ello me he encargado de poder buscarles esta información dentro de los archivos de los juegos pero primero que todo les voy a pasar a notificar la caja dorada del pase Buya del mes de noviembre pero de la región de la India y es que si amigos se confirma que para la región de la India sería esta caja la cual va a contener tanto una ala delta barco pirata que de hecho íbamos a por visualizar su diseño y junto con ello también estaría regresando este pase Elite. Este pase Elite que ahora mismo la verdad no recuerdo cómo es que llevaba por nombre pero bueno ahí vamos a poder visualizar el aspecto masculino y junto con ello también tenemos su contraparte que sería este aspecto femenino. Me gustaría que ustedes me hagan saber en los comentarios cómo es que llevaba por nombre este pase Elite porque la verdad no lo recuerdo. Sin embargo junto con ello también tenemos otro pase Elite que va a estar regresando en esta caja para la región de la India y es que contendría este otro pase que la verdad tampoco no recuerdo su nombre son pases antiguos que ahora mismo no recuerdo su nombre pero bueno ahí también vamos a por visualizar el diseño del aspecto masculino. Y junto con ello también tenemos su contraparte que en este caso sería este aspecto femenino aspecto femenino que la verdad pues no está nada mal aunque el diseño es similar a otros aspectos que ya han estado llegando dentro del juego de igual manera ahí pasarles a notificar la información. Junto con ello esta caja también va a contener tanto este cubo mágico junto con ello también tendríamos disponible un skin de UMP que vamos a poder visualizar que lamentablemente no lleva atributos. Pero de igual manera ahí pasarles a notificar cómo es que se vería equipado en el personaje también tendríamos disponible la M1873 Prosperidad Dorada como vamos a por visualizar lo que sería el nombre ahí tenemos equipado en el personaje masculino al igual de ello también tenemos esta otra skin de armas que lleva por nombre Vector Prosperidad Dorada. La verdad pues los diseños en lo personal no me gustaron anteriormente las skins de armas que llegaban en los pastelites no tenían atributos y para prueba de ello pues efectivamente no nos muestra atributos esta Vector. Al igual de ello también vamos a por visualizar este emote que lleva por nombre muerte falsa vamos a ver una vez más la animación a ver cómo es que se vería. Creo que muchos de ustedes lo han de tener y en caso de que no lo tengan y alguna otra persona lo tenga es porque estuvo comprando este pastelite que de hecho íbamos a por visualizar la animación demasiado épica. Junto con ello también vamos a por visualizar la parte de la camiseta de este aspecto femenino que la verdad no está nada malo. Junto con ello también tenemos esta otra camiseta que también aplica solo para personajes femeninos o ojito con la camiseta. La verdad no está nada malo junto con ello también tenemos una skin de granada de un pastelite que ahora mismo no recuerdo su nombre. También vamos a por visualizar un skin de autodeportivo. Autodeportivo algo extravagante junto con ello vamos a por visualizar un auto anfibio. De hecho el diseño a lo personal si me gustó también vamos a por visualizar una skin de mochila. Mochila que por cierto se estaría visualizando de la siguiente manera no es demasiado grande la mochila WTF. También vamos a por visualizar esta otra skin de mochila. Que la verdad también se ve demasiado grande. Vamos a visualizarla a ver sin equiparlo en el personaje. No en serio si se ve demasiado grande. Al igual de ello también tenemos disponible por aquí un skin de bate. Bate que la verdad pues no está nada mal. Tenemos una caja de loco caja de muerte. Tenemos otra caja de loco caja de muerte. Que me imagino que las personas que compraron estos pases de élites lo han de recordar. Por aquí también tenemos un skin de tabla que lleva por nombre el más buscado WTF. Junto con ello tenemos un fondo. También tenemos este otro fondo. Tenemos otro fondo más. Otro fondo más por aquí. Junto con ello vamos a por visualizar un icono. Por aquí tenemos otro icono. Otro icono. Wow. O bastante icono para serles sincero. También tenemos una camiseta que solo aplicaría para personaje masculino. Y vamos a por visualizar el diseño equipado en el personaje. Junto con ello también tenemos esta otra camiseta. Que esta si a diferencia de las otras. Aplica para ambos géneros. Tanto para personaje masculino como para personaje femenino. También tenemos esta otra camiseta. Que solo aplicaría para personaje masculino. Sin embargo junto con ello también vamos a por visualizar esta otra camiseta. Que esta si aplica para ambos géneros. Lleva por nombre Playera Próspera. Y aplica para ambos géneros para que ustedes tomen en cuenta. También tenemos este skin de mochila. Algo simple para serles sincero. Ahí lo tenemos equipado en el personaje. También tenemos esta otra skin de mochila. Mochila demasiado simple la verdad. Junto con ello también tenemos un skin de tabla. Bueno no está tan épica. Pero bueno ahí tenemos un fondo. Tenemos otro fondo. Tenemos un icono. Y por aquí tenemos otro icono más. Y ya por otro lado vamos a poder ver por aquí un sombrero. El cual por cierto a diferencia de otros sombreros. Este aplica para ambos géneros. Tanto para personaje masculino como para personaje femenino. Así que ojito con ello. También tenemos un skin de granada. Ojito skin de granada. Que la verdad no sabía que esta granada pertenecía a un pastelite. Pero bueno ahí vamos a poder visualizar la animación. También contiene rellenito como 300, 200 y 100 de oro. Y aditamentos también que si corres con mala suerte. Pues solo te va a estar tocando aditamentos. Pero de igual manera ahí pasarles a notificar. Que esta sería la caja dorada del pasebuya del mes de noviembre. Pero de la región de la India. Ahora cuál sería la caja de nuestra región de Latam. Pues sería nada más ni nada menos que esta caja. Que vamos a poder visualizar por aquí. La cual va a contener tanto un skin de ala delta. Junto con ello un cubo mágico. Y también vamos a tener el regreso una vez más. De este aspecto masculino. Que lleva por nombre guardián de los hechizos. Ya estuvo llegando para nuestra región. Pero una vez más van a volver a implementar ambos aspectos. Incluyendo por aquí lo que sería su aspecto femenino. Y junto con ello tickets de look royal. Que vamos a poder visualizar. Fragmentos de cubo mágico. Y para finalizar token universal. Esa medida que vamos a poder ver por ahí. Junto con ello. Claro está que esta sería la caja de nuestra región de Latam. Así que ojo con ello. Porque efectivamente los aspectos van a estar cambiando. Ya no van a ser los mismos que tenemos actualmente dentro del juego. Aparte de ello por aquí tenemos esta otra caja dorada. Pero este es de otra región. Y va a contener tanto una ala delta barco pirata. Un cubo mágico. Fragmentos de cubo mágico. 300 de oro. 200. 100 de oro. Y aparte de ello. Pues rellenito. Como vamos a poder visualizar. Que sería editamentos. La verdad. A esta región si no le fue nada bien. Porque no trae ningún aspecto. Aparte de ello. También tenemos esta otra caja dorada. De otra región. Que va a contener. Tanto el ala delta barco pirata. Junto con ello. Esta caja de tokens de armas evolutivos. Y junto con ello. Esta otra caja también. Que de hecho. Ahí vamos a poder visualizar su diseño. También tendríamos. Lo que serían fragmentos de cubo mágico. Esta caja de armas. Que va a contener. Esta parafal. Armas de fuerza persa. Y junto con ello. Esta otra caja. Que va a contener. Este aspecto femenino. Creo que este es de la región de Indonesia. Si no me estoy equivocando. Ahí vamos a por visualizar su contenido. La verdad. Esta caja para la región de Indonesia. Creo que no le fue tan mal. Aparte de ello. También tenemos esta otra caja. Ojito. Que esta otra caja. También contiene. Los aspectos de los pases élites. Que este ya no sería. Para la región de la India. Y si no me estoy equivocando. Este sería. Para la región de Vietnam. Así que ojo con ello. Que para dos regiones. Van a estar regresando pases élites. Aparte de ello. También tenemos esta otra caja. Que a esta. Realmente. Si le fue demasiado mal. Creo que es para la región de Singapur. Contendría. Tanto una ala. Delta barco pirata. 500 de oro. 300. 100. Y junto con ello. Aditamentos. Que van a poder visualizar por ahí. A esta si le fue demasiado mal. En recompensas. Por otro lado. También tendríamos. Esta otra caja dorada. Que va a contener. Tanto una ala. Delta barco pirata. O un cubo mágico. Esta caja. De tokens. De armas evolutivas. Y una caja. Elección de personajes. Como vamos a por visualizar. Por aquí. Tickets de look royal. Y para finalizar. Fragmentos de cubo mágico. Y tokens a medida universales. Que si no me estoy equivocando. Este sería. De la región de Medio Oriente. Probablemente. No les puedo estar confirmando. De qué región es la caja. Pero de igual manera. Y pasarles a notificar. El contenido. Y ya para finalizar. También tenemos. La caja de esta otra región. Que esta si no sé. Creo que es de Pakistán. Pero de igual manera. Y pasarles a notificar. Que el contenido. De nuestra región de Latam. Creo que es el más épico. Incluyendo lo que sería. La región de la India. Ya que el resto de las regiones. Pues como que no tienen aspectos. Como vamos a por visualizar. Tienen puro rellenito. Sin embargo. La región de la India. Es el que se lleva el plato fuerte. Con el regreso de estos pases élites. Así que. Si les gustó el video. No olviden suscribirse. Dejar su comentario. Y dejar su like. Y dejar su like. Ni más. Ni más.